Estoy esperando acá, que me vengas a buscar, pero no sé si es verdad No sé cuánto espero ya, ya perdí la cuenta, no sé si es doble mental Cada vez me quiero más, cada vez me odio más, pero no sé si esperaré Yo no sé si me buscas, si me pasas de hogar, solo quiero verte Yo no sé si me buscas, si me buscas, si me buscas, si me buscas, si me buscas Yo no sé si me buscas, 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 Ya busqué, ya busqué, en mis leyes, en mis leyes, un día de acción. Ya busqué, ya busqué, ya busqué. Ya me rendí, ya no tengo que, ya no tengo que buscar. Yo no te encontré, la verdad no sé, que tendría que pensar. Tengo una razón, porque te escondes, solo quiero liberar. Ya no vas allá, en los que hay acá, puedo encontrarme. Ya busqué, ya busqué, en mis leyes, en mis leyes, un día de acción. Ya no sé, ya no sé, ya sé, qué hacer. Ya no sé, ya no sé, ya no sé. Ya no sé, ya no sé, ya no sé. Ya no sé, ya no sé. Gracias por ver el video.